Comunidad del barrio Torcoroma muestra su inconformidad por la calidad del agua con la que por varios días han tenido que realizar sus quehaceres, sin embargo, según esta comunidad del agua hoy llegó más sucia de lo habitual. Llenas de lodos, hemos esperado a que el agua esté clara, pero nada, ya van como cuatro horas que el agua está saliendo negra y ahora ¿qué estamos pensando? Comprar comida, porque no nos deja cocinar. Ya llevamos más de un mes, ¿verdad? Más de un mes que estamos recibiendo una gotica de agua, o sea, la presión, ¿cómo será que para bañarnos tenemos que recoger en un balde porque no podemos, de la ducha, la ducha no sale agua? Ni trapear, ni lavar, ni bañarse, ni mucho menos cocinar es posible con el estado actual del agua en Torcoroma. Yo tengo un salón, una señora viene a hacer un balde y ¿cómo le voy a lavar el cabello con esa agua tan sucia? Económicamente esto es un sector comercial en lo que nosotros trabajamos para sostenerlo, imagínense que tal llega mi cliente y no lo puedo atender por esa calidad de agua tan mala. Voy a lavar y miren el agua como está de sucia, entonces les pido con mucho respeto allá a los señores de agua que mejoren la calidad de agua porque imagínense cómo vamos a cocinar con esta agua. Otros puntos de la ciudad también han reportado turbidez en el agua, barrios como Galán, Pueblo Nuevo, Tres Unidos, La Floresta, El Cincuentenario, entre otros, piden explicaciones frente a la calidad del agua que vienen recibiendo en sus viviendas.